En la comunidad de Lázaro Cárdenas, perteneciente al municipio de Tecuanapa, en una bodega provisional se está echando a perder más de 50 mil toneladas de maíz del programa de seguridad alimenticia mexicana Segalmex, Arcadio Castro Santos, presidente del sector empresarial de la industria de la masa y tortilla en Guerrero, lamentó que el maíz se esté dañando y que mejor apoyen a los industriales de este sector para que se estabilice el precio del producto al consumidor. Que este maíz, que todavía está en condiciones para el consumo humano, esté aquí tirado en Tecuanapa, Guerrero. Hacemos un llamado a los presidentes de la República, que ojalá, ojalá informe atención aquí en Guerrero y que le llegue esta noticia. ¿Por qué? Porque es lamentable, miren nada más aquí en qué condiciones está. Es probable, yo creo que los guerrerenses sufriendo de hambre. La bodega donde se encuentra el maíz tapado con lonas, se aprecia a un costado de la carretera federal Tierra Colorada-Cruz Grande, exigen a la autoridad correspondiente, hagan algo al respecto para que el producto no se dañe. El director de Segalmex, de la Seguridad Alimentaria Nacional, que es el director que se llama Ignacio Valle, debería de renunciar. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, la infraestructura, no hay infraestructura y no hay condiciones para almacenar el maíz. Arcadio Castro indicó que en la entidad hay 14 bodegas que se encuentran en el mismo descuido por parte de los encargados. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.